Hola, este es el segundo vídeo del tema 2, la elección racional del consumidor. En este vídeo vamos a hablar sobre la restricción presupuestaria. Bueno, como consumidores, muchas veces nos podemos preguntar qué cantidad vamos a poder comprar de un producto, de un bien o de un servicio. ¿Y de qué va a depender esto? Bueno, pues esto va a depender del dinero que tengamos, es decir, de nuestra renta. Si yo cuento con 20 euros, tengo que saber cuántos cafés puedo tomar con ese dinero, cuántas tostadas voy a poder tomar con ese dinero, para saber qué cantidad podré desayunar o por cuánto tiempo, por cuántos días. También va a depender de cuánto nos cobren, es decir, a cuánto me cobran el café y la tostada, cuáles son los precios de los bienes o de los servicios. Y a esto, a la respuesta de esta unión del dinero que tenemos y el precio al que nos cobran los bienes y servicios, esto va a definir lo que se denomina como conjunto de posibilidades de consumo, es decir, lo que me puedo permitir. Además, este conjunto de posibilidades de consumo viene determinado por aquello que se denomina la frontera o la recta de balance o la restricción presupuestaria. Es decir, una restricción es algo que restringe a través de nuestro presupuesto, en este caso. Nuestras decisiones van a estar restringidas a través de nuestro presupuesto y de los precios. Bueno, por lo tanto, pensemos que un individuo va a ser una renta y a la renta la vamos a llamar M. Esa renta la puede gastar en dos bienes. Para simplificar, en esta microeconomía únicamente vamos a hablar de dos bienes, X e Y. Bueno, pues vamos a asumir que estos dos bienes son, por ejemplo, alimentos y metros cuadrados de alojamiento. El precio de cada bien va a ser precio de X, P de X y el precio de Y, P de Y. Por lo tanto, vamos a poder representar todas las cestas de bienes que el individuo puede elegir en el plano X y Y. Además, el individuo va a tener una serie de preferencias sobre las cestas de bienes, que también vamos a representar en el plano X y Y. Es decir, vamos a ver si prefiere algo más de X o algo más de Y. Si tiene preferencia por un bien o un servicio sobre el otro. Bueno, pues la tarea de este individuo es escoger aquella cesta de consumo que prefiere sujeto a que debe estar dentro de sus posibilidades presupuestarias. Es decir, sujeto a la renta y sujeto a los precios. Por lo tanto, vamos a estudiar, en primer lugar, la restricción presupuestaria del individuo y la vamos a representar en ese plano X y Y. Y en segundo lugar, vamos a estudiar las preferencias, esto ya en el siguiente vídeo, sobre las cestas de consumo y las vamos a representar también en ese plano X y Y para saber cuál será definitivamente la decisión que tomará este consumidor. En cuanto a la restricción presupuestaria, nosotros vamos a hablar de una cesta de bienes siempre. Una cesta de bienes es simplemente un punto en el plano X y Y. Ese punto va a estar definido por una cantidad del bien X y una cantidad del bien Y. Y a eso le llamamos cesta. ¿Cuánto tienes de X y cuánto tienes de Y? No todas las cestas de consumo van a ser accesibles a nuestro consumidor, sino únicamente serán accesibles aquellas que van a satisfacer la restricción presupuestaria. Es decir, aquellas que se puede permitir según la renta que tenga y a los precios que estén los bienes. ¿Cómo representamos esa restricción presupuestaria? ¿Cómo representamos cuáles son las cestas disponibles? Pues las cestas disponibles van a ser aquellas que supongan un gasto menor o igual que la renta. Es decir, que yo como mucho me puedo gastar mi renta. O también me puedo permitir cualquier cesta que esté por debajo de lo que sería mi renta, si en ese caso guardo parte de la renta. Entonces, esto sería el conjunto de oportunidades. Se denomina conjunto de oportunidades. Entonces, todas las cestas que me puedo permitir, todas aquellas que igualan a mi renta o todas aquellas que están por debajo de mi renta. El siguiente paso va a ser representar la restricción presupuestaria en el plano XY. Para ello, vamos a asumir que la renta, por ejemplo, es 100, es decir, que M es igual a 100 euros y que los precios de la comida y la vivienda, que eran XY, van a ser el precio de X, 10 euros, el kilo, y el precio de Y, 5 euros, el metro cuadrado. Bueno, por lo tanto, la cantidad máxima de superficie que yo voy a poder adquirir va a ser de 20 metros cuadrados y la cantidad máxima de comida va a ser de 10 kilos. ¿De dónde salen estas cantidades? Bueno, pues estas cantidades salen de que si yo me gasto toda mi renta, es decir, 100 euros, en adquirir únicamente comida, ¿cuánta comida podría comprar? Si decimos que estamos a... o que el precio es 10 euros el kilo de comida. Bueno, pues lo que tengo que hacer es ver cuánto, cuánta renta me puedo permitir, o sea, con esta renta, ¿cuántos kilos me puedo permitir? 100 entre 10, voy a poder comprar en total 10 kilos de comida. 100 entre 10, 10 kilos de comida, ¿vale? ¿Cuánto? Imaginemos que este mes no voy a comer, que me voy a gastar todo el dinero en alquilar pisos, o en alquilar el piso donde voy a vivir, y solamente voy a gastarme el dinero en eso. Bueno, pues entonces en ese caso me podría permitir tener un piso de 100 entre 5 euros, 20 metros cuadrados, ¿vale? Esa sería la cantidad máxima, si yo no consumo nada de comida. En el caso opuesto, pues la cantidad máxima de comida, si vivo en la calle y no alquilo ningún piso. Bueno, para dibujar la restricción presupuestaria en el plano X, Y, vamos a escribir la Y como función de la X, ¿vale? Porque siempre que queremos escribir una recta en el plano X, Y, la representamos como Y en función de X. Entonces lo que hacemos para poder representar Y en función de X es extraer la Y de la ecuación anterior. ¿Qué ecuación? Pues esta que teníamos aquí. Que por cierto, muy importante, hemos dicho que esto es el conjunto de oportunidades. Si este signo está así, menor o igual que la renta. Pero si el signo es que esto es igual a la renta, lo que estamos representando es la restricción presupuestaria. Por lo tanto, con este signo menor o igual sería el conjunto de oportunidades, es decir, todo lo que me puedo permitir. Y si el signo es exactamente igual, pues sería la restricción presupuestaria. Entonces, si yo despejo de aquí la Y, pues lo que me va a quedar, probad vosotros a despejarlo, es exactamente la ecuación de la restricción presupuestaria que tenemos aquí. Vale, la Y pasa al otro lado, la X se queda en sentido contrario, es decir, el signo sería negativo con respecto a la Y. De ahí que la restricción presupuestaria tenga pendiente negativa. ¿Vale? ¿Qué va a ser la pendiente de la restricción presupuestaria? Esta sería, como hemos dicho, la función de la restricción presupuestaria en el plano XY. La pendiente de dicha función va a ser lo que hay multiplicando a la otra variable, a la variable X, es decir, todo esto. P de X entre P de Y va a ser la pendiente de la restricción presupuestaria. ¿Vale? ¿Por qué? Porque esta parte sería una constante. ¿Vale? Esta es otra constante que está multiplicando a X. Pues eso va a ser de lo que dependa, la X. Por lo tanto, esa será mi pendiente. ¿Cómo calculo la pendiente? Pues la calculo derivando Y con respecto a X. Y si derivo esta función con respecto a X, lo que me queda es, de nuevo, P de X entre P de Y. Esa va a ser la pendiente. Menos P de X entre P de Y. ¿Vale? Si sustituimos con los valores que me han dado, la renta hemos dicho que era 100, el precio de Y era 5, pues esto va a ser 100 entre 5, 20. Y aquí P de X entre P de Y. P de X era 10. Y P de Y, hemos dicho que era 5, 10 entre 5, a 2. ¿Vale? Eso es lo que tenemos aquí. Y igual a 20 menos 2X. Como hemos dicho, la pendiente de la restricción presupuestaria va a ser menos P de X entre P de Y. En nuestro ejemplo, pues va a ser menos 2. Si el precio de X sube, ¿qué es lo que va a ocurrir con la pendiente? Pues que si esta parte de este cociente sube, el cociente en sí va a aumentar. Eso quiere decir que la pendiente aumenta. ¿Vale? Aunque el signo siga siendo negativo. El signo lo único que me dice es que la restricción presupuestaria es decreciente. Es decir, que tiene signo negativo, que tiene pendiente negativa. Pero si P de X aumenta, la pendiente se vuelve más vertical. Se hace más pronunciada. Y si ocurre lo contrario, P de X permanece constante y lo que aumenta es P de Y. Bueno, pues en ese caso, la pendiente sería menos pronunciada. ¿Vale? Porque este cociente se volvería un número más pequeño. Es decir, la pendiente sería más horizontal si P de Y aumenta. Bueno, pues el punto de corte en el eje de X va a ser 10. Es decir, el punto de corte en el eje de Y de nuestra restricción presupuestaria va a ser 20. ¿Por qué? Por lo que acabamos de calcular antes. Que si la X vale 0, es decir, si no me gasto nada en comida, voy a consumir 20 metros cuadrados. Y si no alquilo ningún piso, si la Y es 0, pues X va a valer 10. Lo que hemos calculado antes. ¿Vale? La 10 kilos de comida. Estos serían los puntos de corte con los ejes. Y esto es lo que va a representar la cantidad máxima que el individuo puede consumir de un bien si no consume nada del otro, como hemos dicho. Bueno, pues eso es lo que representaría. Sería precisamente donde están estos puntos de corte, como hemos dicho. Imaginemos ahora que se produce una bajada del precio de X. Si disminuye el precio de X, como hemos dicho, si disminuye el precio de X, es decir, el caso opuesto al que acabamos de explicar, la pendiente de la resección presupuestaria, que es P de X entre P de Y, se vería menos pronunciada. ¿Vale? Ese P de X entre P de Y va a disminuir. Por lo tanto, la pendiente se vuelve más horizontal. Es decir, lo que se mueve, lo que cambia, es esta parte de los cortes con los ejes. Este corte con el eje de la X será siempre M entre P de X y el corte con el eje de la Y será M entre P de Y. ¿Vale? Porque sería, si sustituimos y la X no vale nada la resección presupuestaria, pues lo que nos queda es que la Y vale M entre P de Y. Y en este caso, si sustituimos en la resección presupuestaria y decimos que la Y es igual a 0, pues la X va a valer M entre P de X. ¿Vale? Entonces, si baja el precio de X, si disminuye esta parte de este corte con el eje de la X, lo que ocurre es que aumenta este punto de corte y la pendiente, como veis, se vuelve más plana, más horizontal. Disminuye la pendiente. ¿Qué sube el precio de Y? Pues ocurre justo, digamos que lo mismo, ¿no? En cuanto a la pendiente, la pendiente disminuye, se vuelve menos inclinada, más horizontal. ¿Vale? Lo único que se mueve el otro eje. Pivotamos sobre el eje de la X, es lo que se dice aquí. Porque nos movemos sobre el eje de la X, ¿vale? Como veis, la resección presupuestaria aquí no se mueve realmente, pero se dice que pivota. Es como si aquí hubiera un pivote, o un pivo, y se moviera esa resección presupuestaria sobre ese pivote, pivotar hacia arriba o hacia abajo, ¿vale? En este caso, pivota sobre el eje de la X, pero se vuelve más plana la pendiente, más horizontal. Y aquí, en este otro caso, no lo hemos dicho, pero pivota sobre el eje de la Y, ¿vale? Bueno, imaginemos ahora otro tipo de cambio, la resección presupuestaria, que aumenta la renta. Pues aumenta la renta, como hemos dicho, que los cortes con los ejes son M entre PDI y M entre PDX. Si aumenta M, aumentan ambos a la vez, lo que quiere decir que se produce un desplazamiento paralelo hacia la derecha de la resección presupuestaria, ¿vale? Por lo tanto, nos vamos a poder permitir consumir un mayor número de bienes, tanto de X como de Y. Si veis nuestro conjunto de oportunidades, en esta primera situación, sería todo lo que hay encima de la resección presupuestaria y todo lo que hay por debajo. Todas esas cestas nos las podemos permitir, están dentro de nuestro conjunto de oportunidades. Todas las que están por encima de esa resección presupuestaria no nos las podemos permitir, ¿vale? Pero si aumenta mi renta, me voy a poder permitir un mayor número de cestas, todas las que estén por debajo de la nueva resección presupuestaria o encima de la misma, ¿vale? Por lo tanto, mi conjunto de oportunidades habría aumentado, puedo comprar más cosas. Ahora, imaginemos que hay un aumento en el precio de X, este ya lo hemos explicado antes, si aumenta el precio de X, el corte con el eje de la Y no varía, no se ve afectado porque no depende del precio de X, pero el corte con el eje de la X sí varía porque se ve afectado porque sí depende del precio de X. Entonces pasaríamos de este punto a este otro. Si aumenta la parte de abajo de este cociente, vemos que el cociente en sí disminuye. Bueno, ¿qué es lo que ocurre con la pendiente? Pues la pendiente aumenta, se vuelve más vertical. Aquí estaría más plano y aquí estaría más vertical. Bueno, pues en las diapositivas tenéis además este ejemplo para que probéis vosotros. La renta sería de 20 euros, el precio de las judías pintas serían 2 euros, el precio de las judías blancas sería 1 euro. ¿Vale? Probad vosotros a dibujar la cesta de oportunidades, el conjunto de oportunidades, la resistencia presupuestaria y cualquier cambio que se os ocurra en cuanto a precios o en cuanto a renta. Y nada, eso es todo por el momento. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!